En el episodio de hoy vamos a hacer una competencia directa con los dos Monolikes Mark II de Aptor y Godox. Me refiero al Aptor 120 de Mark II y el Godox SL-150 Mark II. Y veremos cuál es mejor para tu canal de YouTube o los videos que hay. Será después de la idea. Alejandro Enrique, bye bye. Gracias por seguir ahí. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan López Sprat y en este canal hacemos reviews de productos como estos, por lo que si querés estar atento a nuevos videos relacionados, suscríbete a nuestro canal y presiona la campanita así recibes notificaciones cuando suba nuevos videos relacionados de iluminación u otro producto relacionado. Lo dije relacionado muchas veces. Ok. Dale. Más gente. Tal como les decía, hoy seguiremos con nuestra línea de videos de iluminación y hoy vamos a hacer una comparativa para par entre las dos actualizaciones de la mítica serie Aptor 120D y Godox SL-150. Y veremos al final de este video cuál de los dos es mejor para tus videos de YouTube, entrevistas, bodas o cualquier tipo de trabajo que hagas. Un punto que me gustaría aclarar antes de comenzar es que todos estos comentarios están basados en mi workflow de trabajo, por lo que pueden haber métodos que yo utilizo de una manera diferente o poco convencional. Los tópicos que utilizaré para esta comparativa son los siguientes. Calidad, durabilidad y diseño. Manejo y configurabilidad. Rendimiento en potencia y calidad de luz. Accesorios. Portabilidad. Alimentación. Compatibilidad con otros equipos. Y precio. Cada tópico de estos valdrá 100 puntos y si hay un empate se dividirá para par. Pero en el final agregaré un último tópico que valdrá 200 puntos y lo llamaré experiencia personal, donde les contaré mi experiencia utilizando estos equipos en la vida real. Si quieres ver un review a fondo del Aptor 120D Mark II y del Godox SL-150 Mark II, sigue el link que te dejo acá y en la descripción de este video. Ok. Ahora sí. Dale Henry. Vamos. A ponerlo que es bueno. Calidad, durabilidad y diseño. Bueno, este punto definitivamente se lo lleva ahí por lejos el Aptor 120D Mark II. No solo se ve como una luz premium, sino que es una luz premium. Los materiales son 10 de 10, 100 de 100. Se nota que hay un balance perfecto entre diseño, calidad de materiales y prestaciones del producto. Los cables del Aptor 120D Mark II son muchísimo más anchos, más largos y cuentan con un lock de seguridad, algo buenísimo por si lo tienes rodando por el piso del estudio. Por su parte, los cables del Godox son muchísimo más simples, pero también más cortos. El Aptor 120D Mark II cuenta con una correa con un lock de plástico. El Godox es muy básico en este sentido, inclusive el diseño es muy simple, mientras que en el Aptor podremos ver un trabajo muy delicado entre calidad, diseño y prestaciones. Definitivamente y por lejos, la calidad de materiales es un punto muy por encima de Aptor por sobre el Godox. Aptor 100 puntos, Godox 0. Manejo y configurabilidad. El Godox SL 150 Mark II por su parte puede ser controlado mediante Forma manual en la parte trasera del equipo A través de su control remoto A través de tu teléfono con la app de Godox El Aptor 120D Mark II tiene la posibilidad de ser controlado mediante De forma manual en su controlador A través de su control remoto Control remoto que está sincronizado con el controlador de la luz A través de tu teléfono con la app de Sidus Links O con una consola DMX Es por ello que este punto otra vez se lo llevaron Aptor 200, Godox 0. Accesorios Los accesorios que incluye el Godox SL 150 Mark II son Un reflector y un control remoto Los accesorios que incluye el Aptor 120D Mark II son Un reflector, un control remoto y el bulto Con respecto al control remoto, el del Godox tiene la particularidad de contar con una pantalla Algo fundamental para este tipo de trabajo Pero sin embargo también tiene muchos problemas para trabajar con varias luces Inclusive el Godox tiene tres modelos diferentes de controles Por lo que algunos modelos no funcionan correctamente con algunas luces Por su lado el de Aptor es el control más fácil de utilizar Y que funciona con todas las luces que tenga disponibles sin ningún tipo de problema Pero no tiene pantalla Con respecto al bulto que incluye el Aptor 120D Mark II es espectacular De una calidad única y se nota que se invirtió mucho tiempo y trabajo en él Por su parte Godox no incluye ningún bulto en esta versión de Monona Es por ello que doy este tópico como un empate Aptor 120D Mark II 250 puntos y Godox SL 150 Mark II 50 Rendimiento en potencia y calidad de luz Aptor 120D Mark II CCT 5511 CRI 94.6 R9 90.1 TLCI de 97 La potencia en lux con su reflector es de 22.500 lux La potencia en lux sin el reflector es de 6.140 Su potencia en lux con un deep parabolic de 36 pulgadas, dos capas de difusión y la grilla son 2.860 lux El Godox SL 150 Mark II Sus SCT es de 5.722 K, el CRI de 97.1, R9 98.1 y un TLSI de 97 Su potencia en lux con su reflector es de 50.400 lux La potencia en lux sin reflector es de 6.700 Mientras que la potencia en lux con deep parabolic de 36 pulgadas, dos capas de difusión y la grilla es de 3.140 En todas las mediciones el Godox SL 150 Mark II se posiciona por encima del Aptor 120D Mark II Inclusive y la más importante es el R9 que es uno de los colores primordiales para el esquinto Por eso es que este punto va para Godox Aptor 120D Mark II 250 puntos y Godox SL 150 Mark II 150 puntos Alimentación El Godox SL 150 solo permite ser alimentado con la red eléctrica Ya que cuenta con un controlador que acepta baterías Es por ello que el Aptor se lleva nuevamente los puntos Aptor 120D Mark II 350 puntos Godox SL 150 Mark II 150 150, 150, 150, 150 Portabilidad En materia de portabilidad ambas luces cuentan con características muy diferentes El Godox SL 150 Mark II no es de los más portables Ya que no solo no cuenta con un bulto de transporte Sino que su alimentación está limitada a la red eléctrica Por lo que necesitará siempre tener donde enchufarla Por parte del Aptor cuenta con un bulto de transporte Como así también con la posibilidad de usar baterías B-mount directamente en su controlador Además tanto el controlador como el cargador se encuentran en la misma pieza Lo que lo hace muy conveniente a la hora de trabajar en exteriores Punto para Aptor Aptor 120D Mark II 450 puntos Godox SL 150 Mark II 150 50, 150, te quedaste en 150 papi Compatibilidad con otros equipos Aquí es donde viene un gran problema para Godox Y es que ya que cada versión de Monolite de Godox cuenta con diferentes controles remontos O que hay versiones que no aceptan el app de Godox En este caso el SL 150 tiene un gran problema Y es que muchos de los otros Monolite utilizan otro tipo de control Control que inclusive en algunas versiones hasta no lo incluye Por lo que con el control que incluye esta luz es muy probable que no puedas controlar otras Otro problema muy grande que tienes es que si tienes dos luces que utilizan el mismo tipo de control Y quieres apagar una y luego seguir controlando la segunda no lo podrás hacer Ya que al apagar la luz se apaga también el control Por su parte tanto Aptor 120D como el Aptor 300D Las primeras versiones como la segunda Pueden ser controlados con el mismo control remoto sin ningún tipo de problema En el caso de que quieras utilizar el Aptor 120D Mark II con la app de Sidus Link Podrás hacerlo sin ningún tipo de problema si utilizas el adaptador que venden por 90 dólares adicionales Es por ello que le doy el punto ganado a Aptor Aptor 120D Mark II 550 puntos Godox SL 150 Mark II 150 Por último el precio Y acá si bien el Aptor 120D Mark II es el que tiene mejores prestaciones y mejores materiales utilizados Su precio es costoso Costoso que no es lo mismo que caro Mientras que el Godox SL 150 Mark II se coloca en la línea de 330 dólares Lo que lo hace muy conveniente económicamente Ya que el Aptor cuesta 790 dólares La pregunta en todo caso sería ¿Esa diferencia de precio? ¿Vale las prestaciones que te da el Aptor por sobre el Godox? Bueno, eso es una pregunta muy personal Y que va en base a cada uno Y sobre todo el tipo de trabajo que uno hará Es por ello que este punto se lo lleva a veces Aptor 120D Mark II 550 puntos Godox SL 150 Mark II 250 puntos Experiencia personal Y por fin el último tópico por un valor de 200 puntos No hace falta que les recuerde que es en base a mi workflow de trabajo ¿Verdad? Me encontré que llevar el Aptor 120D Mark II a mis trabajos como bodas, jutings, ha sido una ventaja gigante Justamente por la portabilidad del equipo No tener que depender de la red eléctrica para alimentar el monolight lo hace súper versátil Y me permitió trabajar en la playa donde sería imposible usar el Godox El Godox SL 150 Mark II sin embargo ha sido una herramienta muy útil en nuestro estudio Por la practicidad del equipo Pero en casi todos los aspectos ha sido reemplazado por el Aptor 120D Mark II Mientras que no puedo decir lo mismo al revés Es por ello que el último tópico es para Aptor Aptor 120D Mark II 750 puntos Y Godox SL 150 Mark II 250 Indefectiblemente esta es una de las competencias más imparejas Y se debe a que las prestaciones del Aptor 120D lo ponen por encima de la gran mayoría de todos los casos Y la elección del Godox SL 150 Mark II Sería solo en condiciones muy específicas Si el budget es ajustado Pero esto no significa que las dos luces sean maravillosas La pregunta ahora sería ¿Cuál de estas dos luces es la que mejor entra en tu workflow? Escribimelo en los comentarios Espero que les haya gustado el video Si así lo fue, dame un like y considera suscribirte en el caso de que no lo hayas hecho Eso ayudaría mucho más de lo que te imaginabas Y si presionas la campanita, recibirás notificaciones cuando suba Nuevos vídeos de iluminación u otro contenido relacionado Como siempre, gracias por haberse quedado hasta el final de este video Realmente lo aprecio mucho Chau y nos vemos muy pronto